La Secretaría de Turismo presentó los resultados de la participación de Tlaxcala en el Tianguis Turístico 2019, que se celebró en Acapulco, encuentro donde la dependencia atendió 916 citas de negocios y la solicitud de 25 viajes de familiarización, signó 129 convenios de colaboración y estableció 205 acuerdos en materia turística, con la finalidad de consolidar al Estado como un destino de la zona centro del país. Durante una reunión de trabajo con empresarios que participaron en el Tianguis Turístico 2019, Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, dio a conocer que Tlaxcala contó con la representación de 31 ofertas turísticas de los pueblos mágicos de Tlaxcoyhuamantla, cinco municipios, la presencia de 24 prestadores de servicios turísticos y dependencias como el Patronato de Feria, la Casa de Artesanías, el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y de la Cultura. Núñez Baleón detalló que el Gobierno del Estado aprovechó el escaparate que representó este encuentro internacional para promover las actividades académicas, culturales y artísticas que se desarrollarán en Tlaxcala como parte de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Además, se realizaron las conferencias magistrales 500 años Encuentro de Dos Culturas, Arte Popular de Tlaxcala como Patrimonio Cultural y la Tauromaquia, Esencia de Turismo, Historia y Cultura en Tlaxcala. Entre las actividades para difundir la cultura e historia del Estado, la Secture organizó la fiesta tlaxcalteca, donde se resaltó ante visitantes nacionales e internacionales la riqueza artesanal y gastronómica de la entidad. El titular de la Secture añadió que Tlaxcala aprovecha estos foros y la tendencia que muestra que los turistas están eligiendo otros destinos, además de las playas, para fortalecer el desarrollo del sector turístico en beneficio de las familias que dependen de estas actividades. Con información de la redacción, Ahora Noticias.